Bueno, hace unos días estábamos reunidos en Lima, Perú, un grupo de referentes de la extrema derecha del continente y también de España. Hicieron algunas declaraciones sobre su persona diciendo que está atacando las instituciones, está atacando la democracia. Esas declaraciones han sido repetidas también por los mismos senadores republicanos de Estados Unidos. Entonces, al mismo tiempo, en México su tasa de aprobación sigue siendo alrededor del 70%. Entonces, ¿a qué se debe esa diferencia entre las declaraciones que están haciendo la extrema derecha del continente y también la propia derecha acá en México y la realidad de que hay un apoyo bastante grande a su presidencia y su administración? Me gustaría saber qué verdades tiene esa derecha y sus declaraciones, tanto en Estados Unidos como en Perú esos días en la reunión. Pues es que somos distintos. Nos respetamos, porque así tiene que ser, no somos enemigos, somos adversarios. Pero yo no quiero pensar como piensan los conservadores. No, no, eso sí, como dicen los jóvenes en México, zafo. Entonces, pues no somos iguales. Yo considero que esa derecha conservadora es muy hipócrita. La doctrina de esa derecha conservadora, o su única doctrina, es la hipocresía. Y defienden, no la democracia, la oligarquía. Ellos quisieran que se gobernara para una minoría. Y la democracia es el gobierno del pueblo y les molesta mucho cuando el gobierno es del pueblo y para el pueblo. Y cuando se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Entonces, eso los irrita mucho, 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 porque son muy clasistas y muy racistas. Afortunadamente, en México se está llevando a cabo una revolución de las conciencias. Y ya México es de los pueblos con más conciencia en el mundo. No hay, prácticamente no existe. Analfabetismo político. Muy difícil de manipular al pueblo de México. Por eso, aunque nos atacan, no sólo en el extranjero. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal. Famosísimos. Como dicen, de mucha influencia. Financial Times. El país. Y aquí, todos, con honrosas excepciones. No pasa nada. Porque este es un pueblo muy consciente, muy avispado, muy despierto. Y como decía Abraham Lincoln, ese gran libertador, a un pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces, en México estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia por el despertar, ciudadano, por el cambio de la vida. Por el cambio de mentalidad. Por el cambio de mentalidad. Eso es lo más importante. Porque puede llevarse a cabo una revolución y la gente sigue pensando igual y por eso fracasan algunas revoluciones. Porque los que hacen esas revoluciones, esa vanguardia, se echa a perder cuando no hay todo un pueblo exigiendo, haciendo valer sus derechos. Entonces, el proceso de México no es de un grupo o no lo esté llevando a cabo un dirigente o un grupo de dirigentes, mujeres y hombres. No, es todo un pueblo. Si no fuese por el apoyo de la gente, pues no estaría yo aquí. Pero la gente nos está apoyando mucho. Nos da mucho gusto que estén aquí.